La tranquilidad de los habitantes de San Miguel se ha visto interrumpida por una racha de violencia. En las últimas horas, cuatro personas han sido asesinadas. El primero de los casos ocurrió en la calle principal del Cantón Las Lomitas. Allí, un hombre que no fue identificado fue asesinado a balazos. Es una persona desconocida, sexo masculino, del cual fue por disparo de arma de fuego también. ¿Estos hechos habrían ocurrido simultáneamente? Simultáneamente, quizás un laxo de unos nueve a diez minutos cada hecho. ¿No han determinado si tiene relación todos los casos con el último? No, no se ha determinado todavía. ¿Qué calibre de arma fue utilizado? Nueve milímetros. ¿Y en el otro caso? Nueve milímetros también. Y en este caso nueve milímetros. ¿Cuántos casquillos se habrán recolectado en la escena? En la segunda escena, en Las Lomitas, tres casquillos. Aquí aproximadamente unos diez, quince casquillos. ¿Podría ser que se utilizó la misma arma en ambos casos? Se desconoce. Simultáneamente, un doble crimen se registró en la colonia Milagro de la Paz, donde fueron asesinados dos jóvenes de 18 y 13 años. Las víctimas fueron atacados por desconocidos que se conducían a bordo de un vehículo. Se ha reconocido al joven Miguel Ángel Ramos Velázquez, de 18 años de edad, del cual residía aquí en la colonia Milagro de la Paz. Este supuestamente vino un vehículo, dicen, y le dispararon. Él se encontraba, dicen, con otro joven de nombre, Austin Haril Ramos Rodríguez, de 13 años de edad, que también falleció en el lugar de los hechos, por disparo de armas de fuego. ¿Era algún vendedor? No, no. Supuestamente, el señor, el joven este de 13 años, estudiaba en la escuela Dolores de Rete, dice, séptimo grado. El otro no estudiaba, dicen. ¿Qué caso podría atribuir esto, licenciada? Se desconoce, porque se va empezando la investigación. A la misma hora, un hombre fue atacado a balazos en la colonia Vía Satélite, el cual murió en el lugar. De las tres escenas, las autoridades no reportan capturas. En menos de 48 horas, el municipio de San Miguel registra nueve hechos de violencia. Habrá que esperar las acciones que tomen las autoridades de la Policía Nacional Civil para frenar esta racha delincuencial. Con imágenes de Marco Rivera, Fidel Hernández, Noticias TRV.